El Sereno Vamos con un tema que se llama El Sereno Por los cerros caminaba, solo estaba un sereno Al pueblo alertaba y se fue Lo que El Sereno había contado y ya no estaba No le creía ni una palabra Era la tercera vez que El Sereno avisaba No me juzguen a mí Respondía con fastidio Mi deber es alertarlos Si algo pasara no me lo voy a poder perdonar Si algo pasara no me lo voy a poder perdonar No me juzguen a mí No me juzguen a mí No me quito No me juzguen a mí No me juzguen a mí Gracias.